Hola a todos, gracias por acompañarme en este su programa Amigos del Campo una vez más. Hoy los saludo desde uno de los galpones de la granja avícola San José, ubicada en la vereda La Rinconada en Ocaña, norte de Santander. Desde aquí los expertos nos darán pautas y recomendaciones a la hora de obtener excelentes huevos para llevarlos al mercado. Así que prepárense para conocer todo sobre las gallinas ponedoras y su excelente producción. Existen varios tipos de granja avícola, la de engorde, gemética, reemplazo y producción de huevos. Esta última es de la que hablaremos hoy en el programa. Podríamos empezar diciendo que las granjas de avicultura se localizan en lugares abiertos, alejados de las áreas habitadas, con relieve llano y sin obstáculos para la ventilación. El terreno donde se instalen los galpones no debe ser propenso a inundaciones, además de contar con una pendiente como mínimo del 1% para facilitar el drenaje. Sumado a esta característica, es importante conseguir gallinas de gran calidad que garanticen la producción diaria de huevos requerida. El levante comprende la etapa de crecimiento y desarrollo. El objetivo de esta etapa es mantener los pesos corporales promedio de la raza mediante el debido control de suministro de alimento. Las aves llegan de un día de nacidos. Estas aves se reciben con una temperatura de 35 grados centígrados. Para lograr esta temperatura en este tipo de clima, que por lo general la temperatura normal son 24 grados centígrados, debemos encortinar el galpón, tanto por la parte externa, por la parte interna. Debemos hacer un sobretecho y tener esa temperatura con criadoras que funcionan con gas y logramos esa temperatura de 35 grados. Esa temperatura de 35 grados la podemos llevar los primeros tres días. Luego, a medida que vayan pasando los días, debemos ir logrando, ir disminuyendo la temperatura hasta que logremos una temperatura de 24 grados, que es lo que nos pide la zona. Ese manejo de temperaturas lo podemos lograr cuando las temperaturas están muy altas. Apagamos las criadoras. Si vemos que las temperaturas no bajan, entonces empezamos a hacer un manejo de cortinas. Ese manejo de cortinas lo hacemos de arriba hacia abajo con el fin de que entre aire al galpón, oxigene el galpón y vuelva y sale el aire que ya fue oxigenado. A medida que vaya pasando el tiempo, tenemos que lograr también ir logrando una buena ampliación del lote, ir mejorando el equipo. A medida que la pollita vaya creciendo, debemos suministrar más beberos, más comederos y ir realizando el plan vacunal que está estipulado para la zona. Ya cuando tengamos aproximadamente 16 semanas, podemos decir que ya estamos en preparación para obtener los primeros huevos. Ahorita genéticamente las aves se han logrado modificar con el fin de que nos perduren más tiempo en producción, pero eso para poder lograr esas producciones a largo tiempo, nos han castigado de que las aves ya no empiezan producción a semana 16, sino que empiezan a semana 18 o en semana 20. Las características para seleccionar una buena ponedora, hay que tener en cuenta el tipo de raza que vamos a utilizar. De acuerdo a ese tipo de raza, puede ser una Loman, una Loman Brown, una Loman H&N, puede ser una Batco, una Iza o una High Line, que son las que se utilizan más en la zona. Cada una tiene su característica como tal. La Iza Brown es una gallina muy rústica, una gallina grande, de un tamaño de huevo muy bueno, pero tiene un problema muy particular, que es el picaje. Ese picaje se puede corregir con manejo. Con respecto a las otras razas de aves, hay problemas en cuanto a que se encruecan mucho, pero eso se puede corregir con el manejo con los operarios. En la granja de San José, donde nos encontramos hoy, se ha hecho la mejor selección de gallinas para los tres galpones que cuentan con las características que necesita un lugar como este. Esta gallina, una viene de Cali, otra viene de Cúcuta. Esta gallina es una gallina productora, solo producción, solo huevo. La característica es que tengan buena cresta, tengan un tamaño adecuado y que se mantengan en el tope de producción. Como lo mencionamos anteriormente, los galpones deben cumplir ciertos requisitos para estar dentro de los parámetros requeridos por el ICA. A continuación, el experto en el tema nos menciona los más importantes. Dentro de las cualidades que debe tener un buen galpón, se necesita que ojalá el galpón tenga un ancho de 12 metros y la distancia si es largo, lo que se quiera, dependiendo del lote. En el momento se reciben aves de un día de nacidos, 60 aves por metro cuadrado y a medida que el ave va creciendo, se va ampliando para que las aves tengan un mejor espacio y una buena uniformidad. En cuanto a los bebederos, inicialmente se maneja un bebedero por 100 aves y un comedero por 100 aves. Se hace reutilización de la caja donde viene la pollita y se utiliza un bebedero de volteo o un bebedero de doble fin. Utilizar la cantidad de bebederos y comederos necesarios para tener un buen consumo tanto de agua como de alimento y así mejorar el desarrollo corporal del ave. Al ser una granja para la producción de huevos, es importante que cuente con lugares propicios para que las gallinas pongan los huevos de manera segura y su recolección sea más práctica. Son nidales, también se debe tener cierta cantidad de nidales para cierta cantidad de animales, de gallinas y pues el techo tiene que tener ventilación, las mallas, mantenerlas limpias, los nidales limpios, los bebederos limpios, el piso seco, totalmente seco, no puede haber humedad porque ahí vienen enfermedades. Y el ambiente, tener demasiado aseo. Como en todo animal, la alimentación es parte fundamental para lograr un desarrollo rápido. En este caso, a pesar de que las aves llegan a los galpones en una edad considerable y luego de haber pasado por el proceso de levante donde debieron haber recibido un tratamiento cuidadoso, es de vital importancia mantener la calidad y constancia en la comida que se le suministra al animal. El alimento esencial para estos animales debe ser un alimento muy bien balanceado, debe, ojalá que el alimento que se está utilizando tenga unas buenas materias primas, aparte de eso un buen contenido de proteína, de calcio y vitamina. En estos momentos estamos utilizando concentrados espartaco y hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a porcentajes de producción y tamaño del huevo. La correcta alimentación debe ser complementada con un alto consumo de agua, esta debe ser limpia y pura y el galponero debe cerciorarse de que el consumo sea constante, por lo que en la granja San José se optó por instalar comederos y bebederos automatizados que mantienen los mismos con producto. El bebedero es automático, a medida que va consumiendo el agua, el bebedero va produciendo el agua que necesita el ave. La comida también son automáticos, en este caso en esta finca, y se le echa el producto en las tolvas y ella también, a medida que van consumiendo, la tolva va vaciando la comida, hasta consumir los bultos que se le echa. El agua en las gallinas es muy importantísimo, al aguantarse de ellas bajan la producción, se maltratan ellas mismas y el agua hay que mantenerlas prácticamente día y noche, en caso de que no haya agua hay que irla a echar, si es por mangueras o si es por acueductos, hay que buscarla como sea, donde sea y a la hora que sea, la gallina no puede faltarle el agua. El agua es muy importante, al igual que el alimento, el agua tiene que ser de la mejor forma tratada, en estos momentos estamos tratando el agua con sulfato de aluminio y cloramos el agua con el fin de que no entren problemas de contaminación a las aves. Pero el consumo del agua depende de muchas cosas. Si el ave no consume agua, no consume alimento. Si no consume alimento, no vamos a obtener unos porcentajes de producción buenos, ni tampoco vamos a obtener un tamaño del huevo adecuado, porque ya vemos que el tamaño del huevo depende del contenido de agua que tiene el huevo, que más o menos es un 90% de agua. Teniendo en cuenta la importancia del manejo del agua, en esta finca en específico la misma vive un proceso antes de llegar a los bebederos, pasando por unos tanques de almacenamiento y luego a los tanques de distribución, donde se hace un tratamiento con el cloro que elimina por completo la turbidez que provoca en ella las lluvias, para finalmente ser consumida por las ponedoras. Otro factor que se debe tener muy en cuenta es la calidad de la cama que se les proporciona a estas aves, pues la comodidad es importante para ellas, ya que un animal incómodo aumenta las probabilidades de bajar la producción y por ende la calidad del huevo, algo que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. La gallina tiene, ella se le echa un producto que se llama cisco de arroz, o tamo, esto tiene más o menos una aproximación de unos 50-60 centímetros de alto, pero se va echando en capas para que ella lo vaya procesando, lo vaya moliendo, lo vaya tapizando, o sea, para que lo revuelva bien, para que sirva después para otras necesidades. En cuanto al producto que se utiliza para la cama, es la cascarilla de arroz, debe, pues por lo menos debe tener una cuarta de ancha para empezar, y a medida que se vaya descomponiendo esa cascarilla, se le puede ir suministrando tamo, para que luego sea utilizada como una gallinaza para los cultivos. Este tipo de gallina está expuesta a algunas enfermedades controlables, siempre y cuando se detecten y traten a tiempo. Las enfermedades más difíciles de controlar son las enfermedades virales, y se vuelve más difícil cuando se vuelve una contaminación con algo bacteriano. Ya, pues, nos damos cuenta con el comportamiento del ave, la disminución en consumo, la disminución en producción, se realizan necroxias, encontramos contaminaciones bacterianas y virales. También cuadros febriles altos, lo que hacen que el animal no nos consuma el alimento y bajen los porcentajes de producción. Por eso es importante contar con un cuadro de vacunación correcto desde el inicio hasta la semana 16. Lo ideal sería que podamos, cuando el avicultor decida iniciar con el negocio de la avicultura, lo ideal sería que levantara la pollita el mismo. Ya que si se traen aves de otras partes, corremos con el riesgo de que en esa zona se utilicen vacunas, que aquí somos libres. Las vacunas prácticamente se colocan hasta la semana 16 y prácticamente se inicia con vacunas de Newcastle, de Gumboro, cada ocho días. Luego de esas vacunas vivas vienen unas vacunas oleosas, las cuales ya son las últimas y las que nos van a garantizar de que el animal no se nos vaya a enfermar en el transcurso de producción. La última vacuna que se debe colocar es la de síndrome de baja postura acompañada de un refuerzo de Newcastle. Esa vacuna se recomienda suministrarla en semana 14 porque ya en semana 16 está en plena formación ovárica, formación de folículos y esa vacuna nos hace que haya una regresión y nos puede afectar el periodo de postura al inicio de producción. Después que suministremos esa vacuna debemos tener en cuenta que cada 45 días debemos hacer un refuerzo de vacunas vivas ocular para prevenir problemas de Newcastle en la zona. La enfermedad de Newcastle es una infección altamente contagiosa que existe en todo el mundo y afecta a las aves, incluidas a las de corral doméstico. Junto a esta patología, la bronquitis y la salmonella son las más difíciles de controlar, por lo que hay que estar muy atentos a los síntomas. Claro que existen otros factores de mortalidad de igual manera poco frecuentes. No obstante, hay que tenerlos muy en cuenta y tomar medidas que los reduzcan. Muchas veces es normal que se mueran tres, cuatro gallinas. Pues una que se ahogue, otra que estaba enferma. A veces por el ciclo de las vacunaciones. También pues, usted sabe que esto, hay un ciclo de vacunaciones que se hace cada 15 días más o menos. Esto, ahí también pues, muchas veces los muchachos agarrando a la gallina las pueden pisar. Ella puede ir muriendo poco a poco. Aunque no es normal porque ellos tienen práctica, tienen experiencia, pero siempre pasa. Uno inclusive, caminando, pues una gallina se echa y uno la puede pisar accidentalmente de tres, cuatro, cinco a la semana, que no es normal. Fuera normal que no se muriera ninguna. Pero siempre hay una de vez en cuando que se muere. La música es como una prevención. Es como para prevenirla de un susto, de un carro que pite, de un ave que caiga encima del techo, de un ruido de un perro que ladre. Entonces, ellas, al escuchar ese ruido, ellas se amontonan y se ahogan. Y por el susto bajan producción también. Entonces, con la música, pues están como más relajaditas, como más, no están pendientes de los ruidos que hay externos. El mayor enemigo son los sustos, porque se amontonan, se apilonan dentro del mismo galpón. Ese es un enemigo bravo. El otro enemigo es muchas veces el sol, porque ya donde hay sol, pues ahí se amontonan todas a abrigarse y la que queda debajo, pues se muere, se ahoga. Esos son los mayores enemigos que tenemos en un galpón. Producción. Una vez iniciada la etapa de producción, se debe llevar un control por galpón que determine la producción diaria del lote y de esta manera analizar si se están cumpliendo las metas establecidas. En la granja San José se realizan tres recolecciones diarias en cada uno de los tres galpones, los cuales arrojan la no desperdiciable suma de 3.221 huevos que producen 24.000 gallinas. Esta es la bodega de huevos. Aquí se traen luego de la recolección para ser distribuidos el mismo día en el mercado. Las recolecciones se hacen tres veces al día. La primera de 7 a 9, 10 de la mañana depende del huevo que haya. La segunda de 2 a 2 y media, 2 y 15, 2 y 20, depende del huevo que haya. Y la otra a las 4 de la tarde que es ya el agua final, que es la más pequeña. Pero la mayor es de 7 de la mañana a 9 y media, 10 de la mañana, que es donde más produce. La recolección, mi familia es un poco grande. Trabajan tres hijas mías. Me colabora un hijo en la echar la comida y trabajo yo que somos cinco. En este caso, para 14.000 gallinas. El huevo se clasifica en huevo normal, limpio, huevo sucio y huevo no conforme. Que es el huevito pequeño o el huevito que sale como arrugado. Ya ese es el huevo no conforme. Y el roto, que es el que se pica. El normal, pues, es el que uno llama, el que uno clasifica como A y B. El más grande y el más pequeño. Entre ese, el sucio es el que colocan en hornidales. Cuando parten un huevo, él se ensucia. Cuando colocan en el piso, cuando, sí, pues, ese es el sucio. Y el roto, pues, cuando se pica, que de pronto una gallina al poner hay mucho huevo y se pica. Entonces, se selecciona parte también. El huevo doble yema es el huevo más grande que colocan. Ven cuando hay gallinas que colocan bastante huevo doble yema. Ese también va clasificado aparte porque ese es más, es más caro. Para medir los porcentajes de producción, cuando se compra el ave, las casas comerciales dan una hoja de vida o una tabla de guía en las cuales dice los parámetros que el ave debe, debe producir con un consumo que hay en tabla. ¿Sí? Esos consumos pueden llegar máximo, máximo, el 96%, pero hemos tenido lotes excelentes con porcentajes de 97.8% de producción, con huevos, ave alojadas por encima de tablas, con consumos, y con consumos bajos. El tamaño del huevo depende de la edad de la gallina. Cuando estamos iniciando posturas, tenemos un tamaño a partir de semana 60 ya empezamos a tener otro tamaño y en cuanto a la clasificación de ese huevo ya no lo podemos llevar a una clasificadora porque ya ese huevo es más frágil, se revienta más rápido. Es importante mencionar que no toda la producción es de alta calidad, ya que esa varía por muchos factores, los mismos que hay que identificar y contrarrestar al máximo. Podemos dar cuenta que cuando el huevo se torna de una coloración pálida o de pronto nos sale como un sol en la corona del huevo, eso es una alerta para el avicultor de que la gallina está pidiendo un refuerzo de vacuna o nos está advirtiendo de que de pronto hay un problema viral en la granja dando vueltas. La vida útil de las gallinas ponedoras oscila entre los 12 y 13 meses, luego de este tiempo la producción baja siendo necesario descartarlas por completo e iniciar el proceso productivo con un nuevo lote. La vida útil de las gallinas dependen muchos factores, en estos momentos la genética de las aves vienen programadas aproximadamente para cumplir un periodo de 100 semanas hasta la semana 100 en producción, pero eso depende mucho de los manejos que se le den en granjas y de la genética que se haya acogido en el momento. Particularmente también podemos decir que depende mucho de los ingresos que el lote esté generando en el momento. El lote lo podemos descartar dependiendo el precio del huevo que haya en el mercado, si el negocio de verdad es completamente rentable. Hoy hemos demostrado que la avicultura es una técnica bastante rentable siempre y cuando haya un control en todo sentido, teniendo como primera base la calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Por ahora me despido y los espero en una próxima emisión de nuestro programa Amigos del Campo. Gracias por haberme acompañado. ¡Gracias!